Por estar contigo, por estar contigo Pasó por Eurovisión siendo muy jovencita, pero todavía más joven era cuando grabó este tema que recordamos hoy de la sevillana Lucía Que por estar contigo, por estar contigo yo sería tierra Si fueras a ver el alto vuelo y si fueras a ver Que por estar contigo, por estar contigo yo sería aire Que por estar contigo, por estar contigo si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo si fueras amapola yo sería trigo Por estar contigo, por estar contigo, por estar contigo Que por estar contigo Si tú fueras cauce de río claro, si tú fueras cauce Que por estar contigo, por estar contigo yo sería sauce Y si fueras roca de la montaña y si fueras roca Que por estar contigo, por estar contigo yo sería sombra Que por estar contigo, por estar contigo Si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo Si fueras amapola yo sería trigo Por estar contigo, por estar contigo Si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo Si fueras amapola yo sería trigo Por estar contigo, por estar contigo Si fueras terminante, yo seré